Lluvia Lluvia Golpeaba serena en la ventana de mi alma Lluvia Nadaba de lleno hacia las manos de mi dama Lluvia Lluvia Golpeaba serena en la ventana de mi alma Lluvia Nadaba de lleno hacia las manos de mi dama Pararara 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 Viento Acaricia con respeto la extensión de su pelo Viento Flamea la bandera de mi amor sin celo Mi naturaleza me lleva a decir que no puedo, que no debo Todo aquello que me lleva a sentir hoy no puedo perderlo Tu cuerpo alimenta a mi instinto Tu cuerpo hace del mundo un lugar distinto Tu cuerpo alimenta a mi instinto Tu cuerpo hace del mundo un lugar distinto No Solo Tierra, tus caminos me llevan directo a su casa Tierra, quiero sentirte cada vez que me abraza Fuego, caricias y juegos al calor de la brasa Fuego, no niego, confirmo el fulgor de mi raza Mi naturaleza me lleva a decir que no puedo, que no bebo Todo aquello que me lleva a sentir hoy no puedo perderlo Tu cuerpo alimenta a mi instinto Tu cuerpo hace del mundo un lugar distinto Tu cuerpo alimenta a mi instinto Tu cuerpo hace del mundo un lugar distinto Un lugar distinto No, no, no No, no, no